¡Hola mundo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Estoy nerviosa! Yo también Porque nos encontramos un como test Es para sacar la puntuación de un ser humano, ¿no? Ahí mismo lo dice Human Benchmarks Que es como cuando probas un aparato Probas una computadora y te dice la puntuación Ah, o sea, nos vamos a probar Esta computadora corre a este juego a tantos FPS, ¿verdad? Entonces te trata como una máquina Y te dicen, esta es tu puntuación ¿Qué tal nuestras capacidades como humanos? ¿Estaremos bien o somos una porquería? Yo siento que yo sí estoy Probablemente esté menor al promedio en varias cosas Peor si me ponen matemáticas No, ahí sí estoy jodido Bueno, va a empezar ella Está en inglés, así que si me equivoco es por eso, gente No porque sea retrasada No sé por qué sea retrasada De secuencia de memoria, dice Memoriza el patrón, dice Ok, nivel 1, facilito Bien No te desconcentres ¡Cállese! Dios mío, Dios mío Bueno Vamos a dejar de hablar porque el multiproceso no Esto ya me está matando Se le llegué al nivel 6 Ay, no Ni quiero saber mi puntuación No, esa es tu puntuación 6 6 Ese es el test del chimpancé Dice que a ver si eres más inteligente que un chimpancé ¿Y aquí qué tengo que hacer? Ordenar los números Ordenar los números No vamos a hablar cuando estés haciendo No, a mí distraeme Ah, ya Para que luego salgas retrasada y ya no querrás subir el video Y me termines suicidando Vos tranquila Ese está facilito Aquí se empieza ya como Uno ¿Dónde está el dos? Allá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uy, 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 uy ¿Dónde estaba el siete? ¿Dónde estaba el ocho? Ahí está Pero es que si tengo una inteligencia diferente a un mono Pues es porque de plano el mono era un genio Pues sí, no agarraron a cualquier mono también, ¿verdad? Pues sí, ajá Aquí ya son nueve números Uy ¿Cuál era? ¡Qué pendeja! Nueve, o sea, perdiste la nueve Ah, qué asco Ah, ¿qué? Sí Sigo, me dieron otra oportunidad ¿Qué carajo pasó? Ahora sí Silencio total Ay, no, qué asco Tengo mucho miedo No, ese no Tengo mucho miedo Qué asco Mal en peor Espérate Es que miren, mi bebé no me deja respirar ¿A qué vas a escribir? Ah, tengo que escribir Dios mío Ahora resulta que los monos traen más que de... Me no creo Dale, rápido Dale Todo está mal ¿Qué estás haciendo? Todo está en mayúscula La cagaste Cállese Todo está mal Cállese Ahí está, ahí está Por favor Todo lo que está en rojo está mal Ah, ya, no jodas Creo que sí Ah, bueno, bueno No, no, es esto, familia Por favor Diez palabras por minuto Dale más Podemos llegar a once Que no sé escribir Soy una retrasa Wave over Ajá Per Our Vamos por quince Yeah Qué asco No sé escribir Y computadora ¿Y qué? Soy como una viejita Como defensa para ella Ella casi no usa la computadora para escribir cosas Ay, mi hermano, qué tierno me defiende Del hate que voy a recibir por ser una retrasada Difficult Doble F Difficulty Ahí está Dieciocho No quiero saber mis puntos, qué asco Verbal memories Porque solo es de ver la palabra y ver si es Ajá, sí Millworm Ok Es nueva Nueva Te la vi Nueva Nueva The get you Nueva Ya la vi Nueva Ya la vi Nueva Ya la vi Ya la vi Nueva Nueva Ya la vi Nueva Ya la vi Nueva 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 Perdiste Va number memory Ajajjajajaja Siguiente Aquí no me tienes que ayudar Porque soy yo 864 Madre mía, como nos gusta auto humillarnos Exacto, nadie nos está pidiendo esto 248 mil 956 Más fácil 24 248 mil, ¿qué? No sé, no me lo memoricé 924 No puede ser Le doy otra oportunidad Va, pero apriétalo así 24, 89, 56 Es más fácil Ya pasé Al nivel 6 Ya, valí caca No era 99 al final Ah, era 67 No era 99 al final ¿De qué culpa tengo que ir en monos genios? Deberían de matarlos Todos nos humillan a la humanidad Cuando la caja roja se ponga en verde Entonces le das click lo más rápido que puedas Dale Dale No jodas Ya, dale click otra vez Dale Más rápido, por favor No jodas, me voy a morir aquí Dale Ya Bueno Ya están tus resultados, ¿no? Yo creo que solo eso es Estos son mis resultados Para tomarle una captura Para ver si me aceptan en Howard En Howard A ver si me aceptan en dónde En Carval Te iba muy relacionado con todo Eso que dijiste va muy en relación con tu hijo Ahora todo tiene sentido ¿Para qué estoy? Estás entre estas personas O sea, todavía estoy entre unas personas Eso me hace sentir bien Mira Memoria visual Soy una genia La mayoría está acá Yo estoy un poco menos Pero hay gente ¿Esto qué es? Typing Ahí si estás mal O sea, 20 palabras por Pero la gente normal tiene 50 Puedo vivir con eso O sea, imagínense Ser de esas personas que escriben Todo lo que se dice en un juicio No habrían recuerdos de eso Aquí si estás Si estás bien Mira en number memory Bueno Ahora yo Va, dale A ver, esto me va a costar mucho la memoria Ajá 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 No, espérate Es que No puede ser Realmente no termina cuando la cago Ahora sí Ajá 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 ¿Cuál era este? Ajá 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 No puede ser Estaba re fácil Era Ajá El del chimpancé El del chimpancé Lo voy a escribir Bueno Uno, dos, tres Cuatro Esto está difícil ya Cinco Chinga Ajá Ajá ¿Cuál era el siete? Solo necesito una pista ¡Siete! ¡No sé! Ajá Ajá ¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Querés que sea igual de tanto que vos? Ajá Ajá Cinco Seis Siete Ocho No Carajo ¿Por qué tantos números? Entonces yo siento seguro que un mono no se pondría a llorar en esta situación Ajá Ajá Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Y nueve Ok, lo veo claro Carajo, ¿cuál era? ¡Ayúdame! Ahí está Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Bueno Ajá Ajá ¿Sabes que ibas a avanzar un poco más? No hables ¡No hables! No estoy hablando Calla Ni voy a respirar Que tu bebé no haga ningún ruido, por favor Siete Ocho Nueve Y diez No es tan difícil ¡Mierda! Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Era este, ¿verdad? ¡Sí! ¡Soy un genio! ¡Poniendo en alto a mi familia! Cuatro Cinco Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Chala! Como que hay otro Un número Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Este lo voy a perder ¡No! ¡Lo voy a ganar! ¡Sé positivo! Ocho Nueve Diez Once Es fácil Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis No hay reglas Y el tiempo Y el tiempo No hay tiempo No pues Pero yo sí lo hacía rápido Que hay personas Pendejas Que se tomen Un segundo Para responderlo Es que va como un ping pong Mira De primero la bolita Uno No es primero el cinco Y después el seis ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cuál era el siete? ¿Cuál era el siete? Decime cuál era el siete Por favor Te lo suplico Pero es que O sea Estás calificando Solo decime un siete Tu capacidad ¡Ya! ¡Ya! ¡Sires, Corey! ¡Hala! ¡No jodas! ¡No! ¿Era once? Era Ni el chimpancé Más estúpido ¡Ja, ja, ja, ja! Typing Ok Perras Ya se puso bueno Esto Regulari ¿Regulari? ¿Qué dice? ¿Regulari? ¿Qué dice? ¡Ay! Estoy escribiendo en inglés Carajo Cállense a la chinga Vayan Criticar a su mamá La pendeja Ever Ever Liz Liz ¿Pero qué te pasa? Dumb Witch ¿Por qué las palabras en inglés Cuestan tanto? Carajo Islouder Islouder Da A jet A jet En guine Ahí está ¿Ah? ¿Qué te fue bien? No Es una vergüenza Mejor que a mí Por eso El verbo Detainer Detainer Ok Un contester Detainer Ya la vi No intenten engañarme, perros Handful Simogenic Ajá Bulldogger Custodies De los niños Ajá Un contester Ya lo vi Antifines Handful Uff Ah, perdí Coño No has perdido Extreme Sí, ahí está la vida Extreme nueva Bulldogger Ah Handful Ah Clubby New Bankman Extreme Ya lo vi Un contester Ya lo vi Fragmentado Es nuevo Antifonies Uff Ah, perdí Coño Forsale También Ya lo vi Custodies También Forsale También Este es nuevo Simogenic Ya lo vi Detain Bulldogger Este es nuevo Extreme Ya lo vi Clubby También Produced In Winds Ese es nuevo Poniendo en alta La family Pues para haber tenido Asma y todas esas cosas Más bien A ver si cae en tu número Bebé 75 78 2 75 78 2 75 78 2 Son las veces Que te he cogido 20 79 0 3 1 20 ¿Cuál era? 79 0 3 1 ¡Más bien! 88 13 63 88 Aquí me cae yo 3 63 80 88 13 63 80 88 13 63 80 Yo creo que era así Coño 4704 53 31 1 4704 53 31 1 4704 53 31 1 ¡Wow! Va 22 80 64 55 95 22 80 64 55 95 22 80 64 55 95 22 80 64 65 5 No Ahí sí ya la cae Va Llegaste lejos ¡Ah! 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 ¡Mirá! Estoy saliendo pésimo ¡Ah! 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 Ahí está Me conformo con eso Estos son los resultados Yo creo que te fue genial Ah Aquí esto es malo creo ¿No? ¿Estás bien? Sí porque la mayoría de gente está en 175 milisegundos Yo estoy en 250 ¿Aquí? ¡Wow! ¡Genio! No los de 14 sí me sorprende Number Memory Number Memory A ver ahí sí estoy bien O sea Mira el 10 ya empieza a bajar La cantidad de gente que logra 10 Sequence Memory Estoy en el promedio O sea Bueno ahí estamos Nos esforzamos De verdad Nos humillamos Si ustedes son más inteligentes Nos vale madres No Ni siquiera nos lo digan O sea Si son más inteligentes Que bien Pero hagan algo Mejor que estar comentando mamás En YouTube O sea Bueno Malditos changos Por los que hacen estos estudios Los odio ¿Quién se cree en esos changos? ¿Y qué ha hecho ese chango? ¿Es feliz? Sí Ese chimpancé podrá ser un genio Pero yo la tengo más grande El chimpancé No lo creo Bueno Se nos cuidan Y nada Suscríbanse Denle like Y gracias por ver Chao Adiós Chau Chau